Bueno amigos, saludos y bienvenidos a este vlog. Estamos grabando con el Poco F2 Pro. Te pongo aquí la cámara frontal de el teléfono Note para que lo veas ahí. Estamos grabando en 4K 60, más que nada para probar la calidad y el enfoque. Este teléfono no ofrece estabilización en esta resolución. Así que pues definitivamente es una pena, el video se va a ver que salta muchísimo. Pero como te digo, yo lo que quiero captar aquí, mostrarles a ustedes es la calidad de video, no tanto la estabilización. Vamos a ponernos nosotros enfrente de la cámara. Estamos tratando lo que más podemos, de no mover mucho el brazo. Y observen ahí ustedes lo que es el HDR. Aquí va Kaden frente mío. Vamos un ratito aquí a lo que es el Pier. Un pequeño enfoque aquí a lo que son estas flores. Muy bien enfocado ahí. Y nuevamente esto es con la cámara trasera. Este teléfono no graba en 4K con la cámara frontal. El HDR se ve bastante bien. Ella me ha hecho tomar aquí la vereda tropical. Ok, ahora estamos pasando por esta área de acá. Ahí está el Pier donde vamos nosotros. Te doy una vista panorámica aquí. Chécate el HDR. Aquí este restaurante. Vamos a poner el Note enfrente como para probar lo que es el enfoque. Está bastante bien enfocado ahí. Como te digo, es una pena que no tenga estabilización en 4K 60. Y bueno, aquí vamos entrando ya en lo que es el restaurante. Ella va a ordenar una cerveza y vamos a sentarnos afuera. Pero aquí es una buena oportunidad para un poco de video en poca luz. Ok amigos, salimos del restaurante aquí en la parte de afuera. Yo tengo mi máscara puesta y aquí les doy una panorámica de cómo se ve todo. Son tipo como 7 de la noche ahora mismo, todavía no está oscureciendo. Pero muy buen ambiente aquí. La gente, algunos sentados un poquito separados unos de otros. Ahora estoy caminando aquí al otro lado. Y esto que se ve aquí en azul con ventanas es el restaurante donde yo estaba adentro anteriormente. Esta es una hora muy agradable para venir a la playa porque el sol ha bajado, todavía no es de noche, pero es una hora agradable. La temperatura muy cálida, vienes a echar una caminada. Bueno, ahora vamos caminando acá a la parte trasera. Buscarnos aquí en un rincón donde no estemos tan pegados de la gente. Igual nosotros seguimos con nuestras máscaras. Y como ustedes ven, gente de todas las edades aquí. Así que es un ambiente agradable después de que uno mantenga su distancia y con la máscara puesta. Bueno, ya está comenzando a caer el sol. Chécate lo que es el HDR. Pero vamos aquí a un autoenfoque con el trago que ella pidió. Está muy bien enfocado ahí. Y ahora ponemos aquí... El teléfono mío enfrente. Gracias. De nada. Vamos a poner aquí el Note. Bien enfocado. Ahí como que falló. Sí, ahí está fallando. Vamos a hacerlo del lado de acá. Ahí sí está bien el enfoque. Ahí como que se quedó. Regresó. Ahí lo está haciendo bien. Ok, mis amigos. Voy a terminar el vlog aquí. Lo ponemos nosotros enfrente de la cámara. Lo que te puedo decir que observé. En principio pensaba que el enfoque estaba muy bueno. Pero al final ahí como que batalló. A lo mejor fue una cosa de momento. Nada es perfecto. Pero pues vamos a seguir probando. Haremos revisado completo comparativo. Así que déjanos saber qué piensas de lo que es la calidad de video de filmación. No necesariamente lo de la estabilización porque no la tienen esta resolución. Pero por lo menos da tus comentarios y tu opinión de lo que es la calidad de video. Y nos vamos a matar con más. Chau, chau.